José Antonio Peraza, miembro del Movimiento por Nicaragua e integrante también del Grupo Pro Reformas Electorales, asegura y explica que a pesar de las diferencias, confían en que con el tiempo Ciudadanos por la Libertad pueda regresar a la mesa de discusión. Según el politólogo José Antonio Peraza, miembro de la Mesa Multisectorial Pro Reformas Electorales, aún no reciben una comunicación formal sobre los motivos por los cuales Ciudadanos por la Libertad decidió retirarse. Únicamente conocen lo dicho por su presidenta Kitty Monterrey a través de un video público. Nos tomó de sorpresa la decisión de Ciudadanos por la Libertad, ellos han colaborado muchísimo, han sido muy receptivos a las opiniones del Grupo Pro Reformas. Yo podría decir que de los partidos políticos es posiblemente uno de los que más ha sido receptivo. A las propuestas del Grupo Pro Reformas, y estuvieron dispuestos casi siempre a discutir todos los temas. En otras palabras, Ciudadanos por la Libertad, pues yo creo que se comportó de la manera más responsable, muy colaborativo, haciendo propuestas. Cada vez que se le enviaba un comunicado, ellos inmediatamente respondían, haciendo sus observaciones, casi siempre, por no decir siempre, bastante enfocadas. Entonces, definitivamente, pues, no es lo mejor, pero yo creo que vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que ellos nos dicen, cuáles son sus motivaciones más puntuales, porque el comunicado nos da una guía más o menos por dónde es que va el asunto, pero, pues, habría que ver si hay algunos temas más puntuales que nosotros no conocemos y que la verdad no conocemos, porque nosotros no fuimos informados sobre su decisión, la conocimos igual que todos los demás a través de los medios de comunicación. Peraza no comprende las motivaciones del partido de tendencia liberal que lo llevaron a salirse del espacio de discusión. Normalmente, las diferencias básicamente son de forma, no tanto de fondo. Yo creo que las dos grandes diferencias, digamos, con los partidos políticos, con unos más y con otros menos, pero definitivamente la más grande diferencia está con el PLC. Es sobre dos temas que son fundamentales. Uno es la participación, digamos, en un Consejo Supremo Electoral partidizado donde un grupo político tiene derecho a tener el 50% de esa estructura electoral. Que básicamente lo que te dice ahí es que ya sea el PLC o el partido que quedó en segundo lugar va a tener la posibilidad de tener, digamos, el 50% en los consejos electorales departamentales, regionales y municipales y en las juntas receptoras de votos. Ese es un tema que hemos abordado, pero aunque no hemos terminado, no se ha podido avanzar en ello. Y el otro gran tema es el tema de las alianzas políticas, ¿verdad? Que el Grupo Pro Reforma de alguna manera ha propuesto, aunque no es la propuesta definitiva, pero sí de alguna manera va a enfocar en esa línea, es que se puedan hacer alianzas políticas muy amplias donde no se necesite que un partido, X, encabece la alianza política. El especialista apeló a reconsiderar la decisión tomada, sobre todo porque son pocos los temas que faltan por ponerse de acuerdo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.